José es un ex egoísta que cambió y empezó a compartir su felicidad. Ahora ha decidido invitar a su papá a la Copa América. ¿A la final? ¿Y por qué? Porque sí. Mastercard te lleva a la final de la Copa América con quien más quieras. Registra tu tarjeta en mastercard.com.pe slash comparte y gana uno de los paquetes dobles a la final. Porque sentirse un campeón no tiene precio.